Maña dulce pa' morir, cuando tenga mi casita, oh que suerte tan bonita, oh que suerte tan bonita, que pa' mí tendrá que ser, pa' mí tendrá que ser. Cuando apunte el reloj, cuando te verás, y abriga tu interés, no tendré ninguna fea, no tendré ninguna fea, y seré siempre feliz. Tente entonces, mi casita, y una virpa, y una virpa, conar, no me sera, y seré como esos reyes, que no envidia, que no envidia, que amadita, Tendré entonces Dios, mi casita, y una virga y una virga en nuevos jueces. Y sé, como a esos creyes, que no envidian, que no envidian ya la vida. Con mi Dios y mi morena, calla dulce y buen amor. Esta vida no me muera, esta vida no me muera, basta de decir un rencor. Tendré entonces, mi casita, y una virga y una virga en nuevos jueces. Y sé, como a esos creyes, que no envidian, que no envidian ya la vida.